hola qué tal muy buenas a todos aquí secret el día de hoy estamos de regreso en nuestra serie de mods de minecraft el día de hoy pues estamos por aquí tengo mi cosita de la armadura que teníamos visto la semana o pues que hicimos en el episodio pasado ahorita hice unos cuantos avances por supuesto tomé pues me hice cargo de nuestras plantaciones ahí los árboles están cortaditos o pues recientemente cortaditos igual que todo esto acá tenemos nuestro gran stock de flores y raíces y de todo por cierto algo que voy a mencionar porque es que simplemente en estos momentos estoy con un dolor de espalda increíble porque haciendo ejercicios hice un movimiento mal entonces estoy terriblemente adolorido y solo refuerza que la posición en la que tengo el micrófono es absolutamente terrible y que esta silla que tengo nueva no es muy cómoda para esta mesa en la que estoy y para el gaming en general pero bueno sin tardarnos más vamos a ver el cofrecito con las cosas que tenemos preparadas para hoy el cofrecito de las sorpresas primero que nada tenemos esto aquí que creo que va a ser lo primero que vamos a hacer y es finalmente ya la mesa de encantamientos para ir poniendo los niveles y todo eso que creo que no lo llegué a comentar en ningún momento pero aquí debería aparecer llegué a morir no sé dónde se ve esto pero por aquí debería de haber una stat que diga morir y pues moría una vez y ajá eso fue muy 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 triste pero es que fue una cosa increíblemente ridícula en el nether simplemente intentando huir de un bicho que no logré huir y pues así terminamos ponemos la mesa de encantamientos ya tenía aquí medio preparado el lugar y todo eso solo quiero ver creo que me falta una para que llegue a nivel 30 pero es que no me recordaba cuántas libreras son ni siquiera sé si esta sí funciona estando ahí arriba o no pero bueno no importa solo agregar una no es la gran cosa para que esto ya llegue al nivel 30 y podemos empezar a encantar y no perder más de los niveles que vayamos consiguiendo de hecho vamos a ver si puedo hacer de una vez un par de libreras para salir ya de eso y no tener que preocuparnos ya de nada de los libros aquí necesito dos madera creo que tengo suficiente en el inventario entonces solo pum 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 soy tonto porque nunca me recuerdo cuántas cosas son tres para otro y son nueve para una completa uno, un, dos, tres ahora sí debería ya de estar porque jesucito siempre se me olvida lo que tengo que hacer para tener una librera completa ahora sí y ahí hago dos para que esté simétrico que no es tanto que necesito que esté simétrico o algo por el estilo pero en las mesas de encantamiento si no se ve muy bien que digamos que esté como un lado todo lleno y el otro así vacío y todo triste y así entonces pum pum ya tenemos hasta nivel 30 que no sé cuándo voy a llegar otra vez al nivel 30 porque por el momento ya no sólo 13 y no ha estado saliendo mucho que digamos y ya podemos empezar ya que termine eso de ya con lo que nos acontece en el episodio de hoy dije en el episodio pasado que lo que quería hacer era el traje de la bruja creo que habíamos decidido en hacer el de la bruja verde por la naturaleza y todo eso y que nos da algún que otro como beneficio de naturaleza y espíritus y todo eso y este no hacía mucho que no nos aportaba demasiado entonces vamos a hacer esto que son todos los crafteos y para eso necesitamos esto de por acá no me sé los crafteos de memoria entonces vamos a tener que ir medio improvisando pum damos el sombrero este es más fácil necesitamos solo pum pum y pum 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 ahí el cowl que no tengo ni idea de cómo se traduce eso en español creo que es como la capa ajá title virgo y ahora esto simplemente al revés llevamos nuestro traje de bruja Que no sé qué tanto va a ser mejor que una armadura Y de hecho no sé si va en el... Yo creo que puede ir en el cosito este No me quiero ponerle nada Que por cierto no sé por qué tengo esto todavía Pero ahí lo tengo No sé si puede ir en el... No, no puede ir ahí Entonces sí tengo que quitarme esto Y ponerme el trajecito de bruja Que me queda súper genial Se ve raro por la armadura esta de madera Pero no se ve nada mal Y ahora no la quitamos Ay, ¿por qué no me puse esto? Esto... On head Entonces puedo cambiar entre... Puedo cambiar entre... La... El sombrero Y la... Como capucha O no sé cómo se dice eso en español Entonces no sé cómo funciona esto Si se puede combinar O cuál es mejor Ah, eso es una buena pregunta Y ahora vamos a pasar a... Hacer lo mismo Pero pasándolo a... Las cosas de... La bruja verde en específico Que para eso necesitamos aquí Primero los hilos especiales Un hilo de un filamento puro Ahí se está haciendo Se me ve... Otra vez se me había olvidado Que necesitaba magia para hacerlo Que para eso necesitamos esto De ahí los saplings Que debería haber agarrado Sí, perfecto Ahora me da mucha curiosidad Saber qué hace de diferente La hood La capucha A la... Al sombrero Eso es una muy, muy, muy buena pregunta De la cual no tenemos respuesta Por el momento Pero vamos a tener dentro de un tiempo Para hacer... Lo primero necesitamos la lana azul Que realmente no sé por qué O sea, evidentemente El verde es por la naturaleza Pero no sé por qué Nos pide lana azul En vez de lana verde Simplemente para que sea más tiempo ¿Esto dónde es que se hace? Es en la... Es en la imagen en la que estábamos Hicimos todo el camino de regreso Para absolutamente nada Y ahora aquí es donde Tengo que ponerlo todo Un sapling Y una de estas Poco a poco se va haciendo Como digo, otra vez Gracias al grimorio que tenemos Porque es simplemente demasiado útil Por cierto, otra vez no revisé No revisé cuánto de armadura nos ponía Que dije que era algo que me llamaba la atención Ver qué tanto o qué tanto mejor Era la... Como la cosa de bruja Sobre la armadura O si voy a ser como un mago de los videojuegos Que hace como buen daño Y tiene como poderes mágicos y todo Pero tiene increíblemente poca vida Por cierto, me molesta mucho Que el... Este, el Book of Shadows No se cierra con E Sino que tengo que mover la mano Todo hasta el... Hasta el escape Para poder salir de ahí Así como, por Dios Déjame salir Esto creo que ni lo voy a ver Porque no es... O sea, es el mismo crafteo Y de hecho en este No necesita Nada de... O sea, no tiene que estar En un como orden específico Sino que se puede poner solo rápido En un... O pues en cualquier orden Y ya Entonces Ya tenemos Este nuevo Creo que No sé si en este Mod Hay como un coso para poner Armaduras Como un armor stand Pero si se puede Pues voy a ver De hacer los otros dos Que de hecho Creo que hay más Porque jugando con las cosas Apacheé este botón Que me abría los advancements Que por cierto Estamos súper poco hecho Y eso es mi culpa Pero En el... Este del bewitchment Aparecen estas Que es La de alquimista Que ya vimos Que podíamos hacer Pero que al final Decidimos no hacer La de bruja O la de coso verde Que es la que Acabamos Acabamos de hacer Y está Esta Pero no sé Cómo se hace esa Porque esa no está Si no estoy mal Dentro de El Book of shadows No aparece Por lo que no Estoy seguro O sea, vean Por aquí Si aparece Porque creo Que no Yo al menos No lo veo Solo así Vamos a probarnos Nuestro Traje De bruja Que por cierto Este creo Que se ve mejor Incluso Sí Como digo De armadura Es increíblemente Patético Las botas Se ven Increíblemente Raro Ahí Pero bueno Baja De armadura Es súper 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 débil Sigo sin saber Realmente Qué diferencia Tenemos Entre El Sombrero Y la capucha Tengo que Investigar eso Y ahorita Supuestamente Por cierto Vamos a dormir Primero Ahorita Supuestamente Deberíamos De tener Creo Que Aquí Algo Que Busté Blue No sé Qué Usa Filamento Puro Nos Busté Cuando estamos En la naturaleza Y nos Ayuda a Simpatizar Con espíritus Y naturaleza Para ganar Conocimiento De plantas Igual Que Get Increased Crops Que imagino Que es Simplemente Que tengamos Como Más Un drop Más Grande El problema Es que No sé Cómo Hacemos Para Como Tener la Información De las Plantas No sé Si Puedo Como Verlo Aquí En el Inventario Vamos a Sacar Aquí Pues No Parece Al menos Ahí no me Aparecía Ningún Como Información Extra O algo Por el Estilo Vamos a Ver Aquí Tampoco A menos Que Ese Segundo Esa Segunda Línea No Haya Estado Pues Casi Seguro Que Si Pero Bueno La cosa Es que Ya Tenemos Esto No sé Vamos A necesitar Cosas Para Como Reemplazar Las Armaduras Aunque Creo Que Simplemente No voy A usar Esta Cosa Todo El Tiempo Porque No Creo Que Nos De Muchos Buffos Que Valgan La Pena Para Ir Desnudo O Con Tan Poquita Armadura Entonces Ya que Hicimos Los Crafteditos De Hoy Estoy Viendo De Que Podemos Hacer En El Próximo Episodio Hay Un par De Cosas Que Me Gustaría Como Poner Un Poco Más De Atención Y Es Primero El Nether Antes Estaba Yendo Como Súper Asustado Y Todo Por La Cantidad De Niveles Que Tenía Ya Los Perdí Entonces Ya No tengo Por qué Ir Tan Asustado Simplemente Voy A ir Lo Asustado Que Siempre Voy Al Nether Porque Por Alguna Razón Siempre Voy Ultra Asustado Lo Segundo Es Que Quiero Construir Un Poquito Pero No sé Si hacerlo En Como Un Episodio Oficial O Hacerlo Solo En Un Miércoles De Chile O Simplemente Hacerlo Fuera De Cámara Y Mostrárselos A Ustedes Después La Cuestión Es Que Cosas Que Quiero Construir Primero Algo Aquí Para La Mesa Encantamientos Para Ponerla Así Toda Bonita Aquí Arriba Que Que Este Aquí Arriba Va a Ser Al Final De Cuentas Un Dolor Increíblemente Grande Pues Simplemente Subir Hasta Allá Va a Ser Súper Cansado Pero Eso Es Como Lo Que Decidí Y Punto Luego Aquí No sé Qué Hacer Con La Casa Porque Es Como Un Montón De Espacio Libre Por Acá Pero Siento Que Poner Cofres O Cualquier Cosa Por Acá La Arruinaría Entonces No estoy Muy Seguro De Qué Hacer También Dejé Todo Este Espacio Para Acá Por Si Quería En Vez De O Si Quería Dejar Esto Solo Como Una Entrada Y De Tenía Como Pensado Construir Es Pues Aquí Atrás En La Como Círculo De Invocaciones Que Ya Lo Tengo Empezado Porque Ya Tengo Como La Idea De Qué Es Lo Que Quiero Hacer Ya Tengo Todo Esto Lo Suficientemente Grande Para Hacer Lo Que Quiero Solo Que Evidentemente Tengo Que Seguir Quitando El Techo Y Aquí Estaba Pensando Cómo Hacerlo Lo Más Interesante Pero No Sé Construir Como Digo Estaba Como He Estado Seriamente Pensando En Hacerlo Simplemente En Creativo Y Ya Está Así Fue Como Terminé La Casa Porque Los Materiales Son Simplemente Demasiado Caros Y Al Final De Cuenta Son Materiales Puramente Decorativos Que No Portan Absolutamente Nada Entonces Al Menos Yo Personalmente No Lo Considero Como Hacer Trampa Evidentemente Si Con Eso Pues Lo Dejo De Hacer Y Ya Por Cierto Mientras Seguimos Comentando Voy A Quitar Esto De Aquí O Cultivarlo Así No Parece Que Estoy Solo Dando Vueltas Sin Hacer Nada Mientras Hablo Así Al Menos Hay Algo De Contenido Visual Entonces Pues Si Díganme Abajo En Los Comentarios Ah Bueno Y También Otra Cosa Que Quería Hacer Era Ya Que Quité Todos Los Árboles Por Acá Y Los Puse Allá Y Por Allá Quería Hacer Como Aquí Una Plaza Entre Comillas Entonces Construir Aquí Un Árbol Artificial Gigante De Los Colores De Que Hemos Estado Usando Y Hacerlo Así Como Bonito Con Jardín Y Con Un Caminito Que Lleve Para Acá Nether Aunque El Nether Creo Que Lo Voy A Mover Que Lleve Por Aquí Y A Estos Caminitos Que Deje Como Intencionalmente Entre La Entre Las Como Plantaciones Y Evidentemente Pues También Un Camino A La Casa Y A La Mesa Encantamientos Para Acá También Por Lo Que Eso Es Otra Cosa Que Tengo Pensadas De Construir Pero Como Digo No Sé Cómo Preferirán Ustedes Que Las Construyan Pero Pues Bueno Eso Es Lo Que Básicamente Tenía Ganas De Comentar En Este Video Ya Que Hicimos Los Como Crafteos Que Evidentemente Haciéndolo Como Lo Hemos Estado Haciendo De Solo Los Crafteos Ya Planeados Ya Como Puestos Rápido Hace Que Los Episodios Sean Increíblemente Cortos Porque No Tengo Que Buscar Nada Todo Lo Tengo Ya Preparado Entonces Solo De Ponerlo En La Mesa De Crafteo O En Donde Sea Para Poder Hacerlo Y Ya Como Episodio Listo Entonces No Se Se Volve Como Un Poco Extraño Y Siento Que Me Pongo A Hablar Como Innecesariamente Tristemente No Tengo Un Hacha Creo Yo Entonces Creo Que Para No Para Ahorrarnos El Se Me Olvidó Que Estas No Funcionan Como Unas Lianas Me Quería Agarrar Para No Hacerme Daño Pero Al Final No Lo Hice Y Me Caí Pero Bueno Para Ahorrarnos El tedio De Quitar Esa Madera A Mano Simplemente No Lo Voy A Hacer Lo Voy A Hacer Fuera De Cámara Cuando Tengo Un Hacha Y Vamos A Dejar El Episodio Por Aquí Ya Terminado Todo Lo Que Quería Hacer Comentado Todo Lo Que Quería Hacer Y Ya Tenemos Nuestro Traje De Bruja O De Brujo O De Mago O De Hechicero Como Quieran Verlo Ya Les Dije Si No Quieren Que Hagamos Nada De Eso Pues Podríamos Empezar A Hacer Los Primeros Movimientos Para Tener Una Alfombra Que Para Eso Pues De Necesitamos Primero Ah Bueno No Para Hacer La Alfombra En Si No Necesitamos Para Mejorar La Alfombra Y Que Sea Una Alfombra Que Pero Bueno Creo Que No Voy A Seguir Alargando Este Episodio Más De Lo Necesario Así Que Creo Que Lo Vamos A Dejar Por Aquí Díganme Abajo En Los Comentarios Todo Lo Que Ven Todo Lo Que Creen Por Lo Que Si Es Medio Extraño Tener Esto Y Que Me De Tan Poca Armadura Pero Bueno Nada Esto Ha sido Todo Por Hoy Muchas Gracias Por Ver Y Hasta La Siguiente